Hoy te he mirado Sin quererlo Te he mirado A mi lado Pasar Pasar muy cerca de mí Aquellos ojos Dos cristales Que hace tiempo Reflejaron Mi amor No se fijaron en mí Tenía tantas cosas que decirte Y tanto que contarte Que no te pude hablar Me tuve que tragar Mi sentimiento No supe de tu aliento No más Debí pasar Aquellos ojos Dos luceros Que hace tiempo Por ti Amor 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 Gracias por ver el video